Al completar el curso quedaron certificados como instaladores eléctricos. Ellos son parte de los ex trabajadores de Mina Invierno que quedaron cesantes una vez cerrado el yacimiento. El 2019 iniciaron las capacitaciones que les ofreció el gobierno para ayudarlos en su reinserción laboral, pero estas se vieron suspendidas por la pandemia. La verdad es que estamos seguros de que este curso va a mejorar la empleabilidad, los trabajadores que como todos saben quedaron sin trabajo motivo del cierre de la Mina Invierno y esta es una forma también de apoyar esa reinserción tan necesaria. La calidad de trabajo se ve mejorada por la tecnología de las herramientas, ya que muchas veces uno no se costea una herramienta a ese costo y en este caso uno solamente cotiza y CENSE se hace cargo de la compra. 19 trabajadores completaron el curso y cada uno recibió un set de herramientas. Por estos días está en desarrollo el segundo de los cursos de capacitación sobre conducción profesional a cuatro con la participación de 23 trabajadores.